Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y vamos a iniciar tu lectura en el día de hoy. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Si estás aquí, no es por casualidad. Puede que haya algún mensaje que necesites escuchar para entrar en claridad o que te aporte un poquito de luz. Bueno, vamos a ver las tres primeras cartas. Tenemos la carta del diablo, tenemos la carta del cuatro de bastos y tenemos la carta del siete de espadas. Bueno, vamos a ver. Esta carta del diablo nos dice claramente que tenemos que romper con alguna situación que ya se está prolongando demasiado y que nos está afectando a nuestro sistema un poco anímico. Puede que estés en una situación laboral que sea ya un poco insostenible, que sea un poco que te está cargando demasiado porque las personas que pueda estar rodeándote en estos momentos sean unas personas un poco aprovechadas y te están, digamos, lastimando de alguna forma. Esta carta nos habla claramente de romper ataduras, de romper con una situación que nos está lastimando, que nos está causando dolor y daño. Aquí, con este cuatro de bastos nos dice que podría tratarse de personas o compañeros o jefes en tu puesto de trabajo, que se puedan estar riendo de ti a tus espaldas, que puedan estar actuando de mala fe, porque este siete de espaldas nos habla de personas o personas que están actuando de mala fe a tu alrededor, en las cuales no tienes que confiar para nada. Es una situación que está muy, muy clara en tu puesto de trabajo. Personas que son envidiosas y que van a causar daño. Puede que tú estés ascendiendo, puede que tengas buenos resultados en tus ventas, en tu día a día, estás haciendo una labor buena de cara a tus superiores y de cara a tus jefes, y eso está molestando y está causando envidia. Y van a usar estas personas todas las herramientas que puedan para hacerte daño y perjudicarte, en una palabra. Estas personas tratan de perjudicarte lo máximo posible. Por lo tanto, tienes que cortar o distanciarte de este tipo de personas. También, otra situación que se puede estar produciendo para otras personas es una relación en la cual tú tienes que cortar, cortar ese vínculo, cortar esas ataduras. ¿Por qué? Porque esta persona, digamos que le puede estar gustando la fiesta, la diversión, el pasarlo bien, el gastar más dinero de la cuenta, puede que tenga algún tipo de adicción, y esta persona claramente está mintiendo, está actuando por detrás. Y nos está hablando de cortar con esa situación, sea cual sea la que estés viviendo en estos momentos, porque esta es una lectura general. Y cada persona está viviendo su propia historia particular. Por lo tanto, a lo que esté aplicando para ti, cógelo, porque es claramente una situación y cada persona tiene una situación completamente diferente. Y aquí claramente está hablando desde el minuto cero de cortar esos lazos, de cortar esos vínculos, de cortar con una situación o con personas que tú estás viviendo y que te están haciendo bastante daño. Vamos a continuar. Siguientes cartas. Tenemos el 2 de espadas. La reina de espadas. Y el 7 de bastos. Vamos a ver. Estas cartas nos siguen confirmando lo mismo. Nos siguen confirmando que tú ahora mismo puede que tengas como una venda en los ojos que no estás viendo o no sabes realmente qué es lo que se está pasando o lo que se está moviendo alrededor tuyo. Entonces te dicen, a ver, quítate la venda, espabila y estate atento, estate atenta a lo que se está ocurriendo, a lo que se está moviendo alrededor tuyo. Entonces esta reina de espadas te dice, a ver, ponte firme y o le plantas cara a la situación, le plantas, digamos, directamente te enfrentas directamente a estas personas, te enfrentas pero con valentía y sabiendo también lo que tienes que hacer con claridad. Y aquí es como que tú vas a tener esa claridad, porque van a ocurrir acontecimientos que te lo van a poner por delante para que tú te enteres y veas realmente lo que está pasando y lo que están haciendo estas personas. La verdad tiene mucha fuerza y siempre resplandece porque la verdad es luz y tarde o temprano nos vamos a enterar de lo que está pasando y si nos están mintiendo vamos a saber la verdad. Porque aquí hay un dicho que dice, la mentira tiene las patitas muy cortas y la mentira es oscuridad, por lo tanto nunca va a prevalecer sobre la verdad. Por lo tanto tú te vas a enterar de la verdad más pronto que tarde, porque si pones atención, si te quitas esa venda que tienes, si pones atención te vas a enterar qué es lo que está pasando en tu puesto de trabajo o qué es lo que está pasando con tu relación de pareja. Por lo tanto la verdad la vas a saber más pronto que tarde. Esta verdad te va a dar mucha fuerza porque en el momento que tú sepas la verdad vas a actuar o tienes que actuar, vas a tener que tener el valor de enfrentarte a esta situación, a esta persona, si es tu pareja o a este compañero, esta compañera, te tienes que enfrentar y pararle los pies, como se suele decir. Vamos a continuar. Tenemos una reina de bastos. Mira, tenemos el juicio. Reina de bastos. El juicio y la justicia. Ahí es nada. Te han salido dos arcanos mayores. Por lo tanto, tú al final vas a resplandecer. Tú al final digamos que vas a tener una posición de poder. Porque la verdad nos hace actuar con libertad. Y cuando conocemos las cosas, cuando tenemos la información, nos da mucha fuerza. Eso nos da mucha fuerza. Ahora, si no conocemos la verdad, no conocemos lo que está pasando, pues es como que tampoco podemos hablar ni podemos actuar. Y tú vas a poder hablar en conocimiento de esa verdad que vas a tener. Digamos que vas a tener poder, vas a tener fuerza. Que vas a brillar también con luz propia en el momento que tú sepas la verdad. Eso te va a empoderar. Te va a dar mucha fuerza para actuar. Aparte de que en tu sitio de trabajo, tú vas a tener un logro y vas a tener un triunfo. Y vas a brillar con luz propia. Esta carta de la justicia acompañada también del juicio, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues que al final se va a hacer justicia contigo. Y estas personas van a caer en su propia trampa. Y te va a ser reconocido a lo mejor tus logros, tus buenas cosas que has hecho dentro de la empresa. Digamos que estas cartas, estas energías que te acompañan de estos arcanos mayores, es que tú tienes un triunfo. Y que se va a ver que tú eres una persona que te han intentado hacer daño. Y que lo que han utilizado, las herramientas que han utilizado para hacer daño, se van a destruir. Y entonces tú vas a tener esa justicia. Va a volver a ti lo que por derecho de conciencia te pertenece. Lo que es tuyo o lo que te hayan arrebatado o lo que hayan intentado quitarte va a volver a ti. Y en el tema sentimental de pareja, pues digamos que se va a obrar con justicia, que esa persona si ha actuado mal, ese daño que ha intentado hacerte se va a volver en contra de esa persona. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos, seguimos con las siguientes cartas. Tenemos la carta de los amantes, tenemos un 6 de oros y tenemos un 4 de espadas. Bueno, estas cartas nos están diciendo que tú vas a conocer a alguien, que va a ser muy importante para ti. ¿Por qué? Porque tú al final, tú cortarás con esa persona que te ha causado daño. Porque el diablo, la carta del diablo, nos lo está confirmando romper ataduras, romper con una situación o con personas. Entonces aquí nos está apareciendo la carta de los amantes, como que el amor va a llegar de nuevo a tu vida, como que vas a conocer a una nueva persona. Y esta nueva persona te va a proporcionar estabilidad emocional, que eso es muy importante para nuestra evolución también. Es la llegada de la estabilidad emocional a tu vida. Por lo tanto, esto que tú estás viviendo, que es una desestabilidad emocional, que te produce preocupación, que te produce ansiedad, que te produce paralización, eso se acaba, eso se termina, porque viene la estabilidad a nivel emocional. También esta carta de los amantes nos está hablando de que tú puedes, a lo mejor, algunos vais a empezar un nuevo proyecto con otra persona, en conjunto con otra persona. Ese proyecto va a arrancar muy bien, va a funcionar muy bien, va a proporcionarte dinero, abundancia, entrada de dinero. Así que si ahora tú también tienes agobios o preocupación por el tema económico, esas preocupaciones se acaban, porque llega entrada de dinero. Es como que tú te vas a ver dinero a manos llenas, manejando dinero, no te va a faltar el dinero. Por lo tanto, es un momento también muy bueno. Mira, la siguiente carta es una carta también maravillosa que nos habla de los sentimientos, de las emociones, como es el as de copas. Le acompaña este as de copas el ermitaño y la carta de la estrella. Tenemos dos arcanos mayores, que esto le da mucho peso a la lectura, mucha consistencia y mucha fuerza. Son cartas de mucha energía. Este as de copas nos confirma el inicio, el arranque de una relación romántica sentimental con muchísimo amor, con muchísimos sentimientos y muchísimas emociones de amor. También nos confirma el inicio de un proyecto, de algo nuevo en el tema profesional, en el tema laboral. Puede ser que decidas poner un negocio por tu cuenta. Esto es el arranque de algo nuevo y maravilloso. La carta del ermitaño nos está diciendo que puede que tengamos que tomar distancia de la situación que estamos viviendo ahora. Que entremos en silencio, que entremos en meditación. ¿Para qué? Pues para encontrar esa luz que necesitamos, para encontrar las respuestas que necesitamos para actuar. Entonces, necesitamos un poco alejarnos del estrés, alejarnos, tomar distancia de ese ruido del día a día y a lo mejor al final del día entrar en esos momentos de meditación donde te va a llegar la luz, donde te va a llegar las respuestas que tú necesitas en esos momentos de meditación y de silencio y sobre todo, sobre todo, recobrar la paz interior, que es lo más importante. Yo teniendo paz interior, manejo muy bien todos los acontecimientos externos que me puedan estar ocurriendo. Porque todo no transcurre de color de rosa. Siempre hay cosas que están fuera de nuestro alcance, de nuestro control. Entonces, cuando tú tienes esa paz interior, tú sabes gestionar y manejar muy bien y no te afectan los acontecimientos externos que, aunque sean negativos, no te afectan tanto. Por eso es muy importante manejar la emoción de la paz interior. Y la carta de la estrella. ¿Qué te voy a decir con la carta de la estrella? Con la carta de la estrella, digamos que vamos a tocar el cielo con las manos. Sí, literalmente es así. Viene disfrutar de alegría, disfrutar de felicidad, disfrutar de sueños que se van a ver hechos realidad, de que tus metas y tus objetivos los vas a ver alcanzados. Por lo tanto, tenemos estas tres cartas con una energía maravillosa, con una energía de sanación, de ver todas las cosas buenas que tienen que llegar a nuestra vida. Por lo tanto, vamos a ir dejando de lado toda la negatividad y todas las cosas que puedan ser negativas. Bueno, vamos a seguir con nuestra lectura. Siguientes cartas. Mira, tienes la carta del mundo, la carta de la gran sacerdotisa y la carta, el número 13, que es la carta de la resurrección. Por lo tanto, del renacimiento. Por lo tanto, vamos a ver, te han salido tres arcanos mayores. Así que prepárate para lo que viene, porque todo lo que viene a tu vida es mágico. Y cuando digo mágico, es que es mágico el mundo. O sea, tener el mundo a tus pies. Felicidad, relaciones satisfactorias, tema profesional, tema económico. ¡Guau! De una gran expansión, una locura lo que puede empezar a venir. Cuidado, si estás alineado, porque si tu vida es y tus pensamientos son pura negatividad, las palabras que pronuncias son pura negatividad, como que no, como que no llega. Así que cuida lo que piensas, cuida tus pensamientos y cuida tus palabras que son decretos. Que yo os hablo de los decretos en muchísimos vídeos. De todas formas, yo tengo que os he hablado también en otras ocasiones mi otro canal, que es Sanación Espiritual. Os pondré el enlace. Ahí tenéis decretos, tenéis afirmaciones, tenéis una cantidad de vídeos y una cantidad de material para aprender cosas nuevas y para aprender cosas de metafísica que os puede cambiar la vida. Así que estamos con el mundo, estamos con la gran sacerdotisa, que esto es, que tú vas a firmar papeles, documentos, en presencia de alguna autoridad, en presencia de una persona que te asesora, que te ayuda. ¿Vale? Y la carta del renacimiento es que tú vas a estar diciendo chao, adiós, a lo viejo, al antiguo, al anterior, y vas a estar recibiendo, vas a estar diciendo hola a lo nuevo que se va a presentar en tu vida, que madre mía, madre mía, no te lo cuento, la de sorpresas que pueden estar llegando a tu vida. Es que no empieces a pulular como van a venir. Bueno, si no tengo dinero, pero si no tengo trabajo, la vida nos cambia de un momento a otro. Y yo puedo dar fe de ello, que a mí la vida me ha cambiado de un momento a otro cantidad de veces, cantidad de veces. Pero yo no empiezo a pulular y cómo me va a venir el dinero y cómo me va a venir el trabajo y cómo me va a venir. No, no, no. Dios tiene, el universo tiene tantas herramientas para hacerte llegar las cosas que nosotros con nuestra mente humana, con nuestras limitaciones, no somos capaces de imaginar cómo nos va a llegar todo. así que tú no te pongas a imaginar ah, pues me podría venir por aquí o por allí. no, no te va a llegar por los medios que tú piensas porque Dios tiene los medios infinitos y nos llegan las cosas de la forma más mágica y de la forma que menos tú puedes pensar o puedes imaginar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estate preparado, preparada solamente de la forma más positiva que tú puedas entender o que tú sepas. Claro, todo el mundo no sabe estar positivo, todo el mundo no puede estar controlando los pensamientos. Hay muchas formas de controlar a tu mente, pero mucha gente no sabe, pero estate un poco pensando o no pensando sino al acecho de los pensamientos que estás teniendo. Si son negativos, cámbialos, empieza a pensar en algo que te ocurrió en el pasado que fue maravilloso y que te lo pasaste muy bien y que fuiste feliz. Cambia, transforma ese pensamiento que ahora estás teniendo negativo y empieza a pensar en algo bonito, en algo que vas a hacer mañana que te produce alegría o que te gusta o en un hobby que te gusta hacer y ponte a hacer eso, no sé, lo que te gusta y te gusta pintar, pues ponte a pintar, pero cambia, transforma la energía, transforma el pensamiento negativo. Las palabras, cuida como hablas, empieza a hablar desde el amor, empieza a hablar a todo el mundo con amor a tu familia, si tienes hijos, a tus hijos, en el trabajo, a donde vayas a comprar, habla con amor, trata con amor a todo el mundo y verás, y verás qué transformación empieza a ver en tu vida. Así que con estas cartas tan maravillosas que hemos tenido, voy a dar por finalizada tu lectura, no sin antes recordarte que a todas las personas que estáis suscritas, a las personas que me dejáis comentarios, las personas que me dejáis un me gusta, entráis en un sorteo de una lectura que regalo personalizada conmigo, regalo una lectura a la semana mediante un sorteo, ¿vale? Bueno, y ahora si tú no estás suscrito y quieres participar en el sorteo, pues ya sabes, puedes suscribirte en este momento y yo te quedo muy agradecida porque así de alguna forma nos ayudamos todos y vosotros me ayudáis muchísimo y os doy las gracias por estar suscritos a mi canal, por seguirme y por apoyarme. gracias también por todos esos comentarios maravillosos que me dejáis tantas personas diariamente que ya os conozco, ya os conozco, aunque no os contesto porque no puedo contestar a tantos mensajes, me llevaría muchísimas horas de las cuales no dispongo. Entonces, yo sí que leo todos los mensajes y os doy la bendición, eso sí, os doy la bendición. Así que, muy agradecida, gracias, os deseo un feliz día, que tengáis un día maravilloso, cargado de bendiciones, de cosas positivas y bonitas y os dejo toda mi paz.